¿Pero dónde estarán? ¡Espera! ¡Por razón no podían subir! Esta agua es... No puedo subir, no puedo matar. ¡Ayuda! ¡Amigo! ¿Estás bien, papu? ¿Y los demás? ¡Murieron! ¿Cómo que murieron? ¡Lo están transformando! ¡Sube! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ah! No voy a dejar que mueras. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Y los demás! ¡Murieron! ¡No quiero! ¡No sé! ¡Todo están ahí! ¡Allí están nueve! ¡Vamos a morir todos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Solo fue una imaginación que se cayó! ¡Ayuda, chicos! ¡Rápido! ¡Ayuda! 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 ¡Me siento que vamos a morir! ¡Y los demás! ¡Ya no importa! ¡Y moriremos! ¡Hermano! ¡No es hermano! ¿A dónde está? ¡A piso la flor! Creo que estoy ya con mi perna. ¡No! 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 Esto no está para nada bien No, Paco, ¿estás bien? Sí, sí, estoy muy bien Esto está mal Vamos a morir Amigo, está herido ¿Estás bien? Vamos ¿Sabes adónde están los demás? Vaya Mario, ¿estás bien? Sí, tu hermano está muriendo por el ácido Pero es un zombie Y Junior lo están transformando Chicos Hermana Y mi hermano Hermanos Están bien Sí, estamos bien los tres Hermano, Mario No es hora para momentos de alegría Transformarán a los demás si no llegamos a tiempo Tranquilo Tranquilo, tú Tú debes descansar No voy a morir No voy a morir No, 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 no Ok, ahora sí lo mataste. Tira mano al ácido. ¡Capi! Ayuda. Mi otro hermanito no sé dónde está. Aquí está. Tranquilo, lo hiciste bien. Sí, ok. Vamos a morir. No. No vamos a morir. Ya no están en buen estado. Oh, no. Nos quiere matar. ¿Qué? ¿Eres de nuestro equipo? Ok. Hola, chicos. Estoy bien. No se preocupen por mí. Hermana. No. Los guisantes de fuego. Oh. Debemos de recuperar el guisante. Al lanzaguisante creo que el estén igual convirtiendo. No sé. No. Tenemos un submarino. Solo necesito abrirlo. Ah. ¿Qué? Ok. Quitamos estos guantes de aquí. Ok, miren. Esto es un submarino. Solo puede ir una persona. O dos, tal vez. ¿Quiénes quieren ir? Yo puedo proteger. ¿Alguien que quiera ir? Ok, yo iré con Hues. Ustedes quedanse ahí. ¡No! ¡Convertieron a uno! ¡No! 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 ¡No hay momentos! De submarinos ni de nada. ¡Vamos! ¡Vamos a dejar que transformen a otro! ¡Yo me encargo! Voy a intentar ver. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me come! ¡A ver! ¿Ah? ¿Ah? ¿Se fueron? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Estás listo? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Recuérdame! ¡Acuérdate! ¡Somos a mí! ¡Pfff! ¡No es! ¡Todos vamos! ¡No! 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 . 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 Obrigo Estás bien Estarás bien, Caune Créeme 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 Nadie se vuelve a ir a Tienes razón Voy a checarme, ¿ok? Ok, checa Hora de checar el asunto Amigo Alguien lo está atacando What the fuck Pero no hay nada, ya Sí, hay algo Y también que ya lo habían matado ¿El robot? ¿El robot no lo habían matado? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.